Hola mi nombre es Richard y me da mucho gusto estar una vez más con ustedes aquí haciendo un video tutorial para el canal de Diseñando Linux Bien en este video les enseñare como bajar un video de Youtube sin ningún programa Simplemente vamos a agregar una linea sobre la terminal El cual nos va a añadir un repositorio y después vamos a añadir un pequeño comando y así vamos a descargar un video Bueno como ya saben podemos descargar algún que otro programa también aquí en Linux De hecho hay varios O añadir complementos a nuestro Firefox o cualquier otro navegador que utilicemos para bajar videos Pero eso de andar añadiendo complementos y andar moviendo cosas así como que es un poco molesto y a la vez hace un poco lento el navegador Y si instalamos un programa pues también nos ocupa algo de peso y pues sería mejor para música o para otras cosas que utilicemos Bien lo que vamos a hacer es añadir este comando en la terminal Una vez que lo añadan este comando que les voy a dejar en la descripción del video Pues nos va a preguntar que si deseamos instalar Vamos a marcar con una S y vamos a continuar y se instalan unos segundos Bien eso sería ya todo Ya todo lo que tendríamos que hacer Ahora simplemente iríamos a YouTube Copiaríamos la URL del video que a nosotros nos agrade y escribiríamos lo siguiente en la terminal La palabra YouTube seguido de un guión y la IDL También se los voy a dejar en la descripción del video las instrucciones Damos un clic derecho y pegamos la URL Damos Enter Y como pueden ver aquí voy a alejarlo de la calavera Aquí está en la parte negra Nos está redescendiendo el lenguaje Se está descargando el video de la página Descargando la información de la página web Está extrayendo la información del video Y el destino aquí está Y la descarga está a 4.6% 5% Nos dice aquí el peso del video Y a cuánto está descargando Bien simplemente tendríamos que esperar Y el video lo tendríamos aquí en lugares En la carpeta personal Y aquí tendríamos el video nosotros Simplemente esperamos Y así podemos descargar cuantos videos queramos Creo que se descarga en formato FLB No estoy muy seguro Aquí tengo un video Déjenme ver Videos Sí, FLB En ese formato se descargan Ya que si a ustedes no les agrada No lo ocupan para alguna otra cosa Pues lo pueden cambiar fácilmente A AVI o cualquier otro Con cualquier conversor de video Yo por ejemplo uso el WinFF Que me sirve para convertir cualquier video Yo por lo regular los convierto a AVI Y este lo pueden encontrar Este programa desde el centro de software de Ubuntu Así que no hay pierda Esto es sencillo Este video es básico Para aquellos que no les gusta instalar programas Ni complementos en su navegador Que yo soy uno de ellos Y pues como pueden ver es sencillo Este video No lo considero un tutorial Más bien lo considero Me retracto de lo que dije al principio No lo considero un tutorial Lo considero más bien como un pequeño porte Y algo de información Bueno aquí está el WinFF Ya saben instalar Dan la contraseña Y se instala Sin andar dando Nets, nets, nets Jódete Windows Jajaja Bueno Eso es todo Hasta la próxima Ya saben Esperen a que se termine de descargar Lo cierran con un exit O simplemente desde la X Ahora si Yo soy Linus Design Saludos a PedroT2222 BlackDesign1 Y DarArkangil181 Jaja Soy yo mismo Jajaja